Dímelo Corillo, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos aquí encima, aquí vamos a hacer una entrevista a Gus, que le dicen Gus, Gustavo, es uno de los encargados aquí de la línea ATW Rines de todo terreno y vamos aquí a entrevistarlo rapidito, una entrevista que obviamente pues tenemos que apurarnos porque estamos un poquito en contra del reloj, un placer tenerte en mi canal. Gracias, gracias, un placer, Carlos. Corillo, aquí estamos, nos va a explicar aquí rapidito de qué trata su línea, más o menos de a qué público se intenta dirigirse, cuál es su línea favorita, entre muchas otras cosas más y lo que el tiempo nos dé y lo que él quiera cubrir. Cuéntanos, ¿desde qué tiempo lleva la compañía? Muchas gracias, yo soy el fundador de la compañía, yo soy el presidente de la compañía, es una compañía latina, con dueños latinos, empleados latinos, estamos en Miami, Florida. Nuestra línea, nuestra línea All Terrain Wheels es una línea rustiquera, off-road, que le sirve a todo lo que es Toyota, Tacoma, GMC, los Jeeps. Tenemos rines para SUV, tenemos tamaño de 17x9, 20x9, 20x10, 22x10, ángulos bien con cabos, es decir, tenemos una colección con colores rojos, mills, mucha variedad para una rama bien extensa de lo que es el mercado off-road. Ok, cuando empezaste en este mercado, tu visión al final de, como uno dice, al final del túnel uno siempre encuentra la luz, ¿verdad? Claro. ¿Tú tuviste siempre tu visión en los rines de todo terreno? ¿Ese siempre fue tu norte desde el principio? Sí, bueno, yo he estado en la industria de los rines mucho tiempo, desde 2009 yo empecé mi compañía. Yo también tengo otra marca que se llama Trackline Wheels, que quizás algunos la conocen. Sí, yo vendía esos aros. Tengo una marca que se llama Encore Alloys, que también me promuevo mucho en Puerto Rico con ella, son aros 20x7 para los Fiebrú. Y bueno, pensé también en tener una línea off-road, porque tú sabes que la off-road es bien popular y gusta mucho. Yo dije, bueno, quiero diseñar una línea off-road que sea un precio bien competitivo, que sea buena calidad y que llame la atención, que la gente diga, wow, mi carro se ve bien nice con esos rines, mi truck se ve súper nice cuando lo levanto con esos colores. Entonces, gracias a Dios, me dio una bendición de quizás tener esa visión para hacer esa línea. Qué interesante, qué interesante. Eres de nacionalidad cubana, ¿verdad? Sí, yo soy cubano, sí. Nací en Cuba y me crié pequeño en Miami. Y mira qué cosa, que de Cuba, aquí a Sima, es uno de los eventos donde muchos de nosotros los latinos soñamos estar. Claro que sí. Y tengo que felicitarte porque tu línea de rines, mencionaste la de Encore, la de Tracklight, que incluso un dato bien curioso, yo vendí varios de tus Tracklights y uno de ellos, una anécdota rapidito que me acuerdo, hubo un Evo, un Evo creo que era un Evo 3, yo hice un video y todo bien nice y yo le vendí unos Tracklights. Y al cliente le encantó el diseño y todo lo demás. Te tengo que felicitar de verdad. No, gracias, gracias. Un latino representándonos aquí. Y yo lo escuché hablar español y yo dije, no, este hombre tengo que hacerle el acercamiento. Sí, gracias, gracias. Porque somos latinos de aquí para el mundo. Sí, no, seguro. Bueno, y latinos y bueno, especialmente los puertorriqueños, que para mí tienen un espacio en mi corazón porque los puertorriqueños siempre me han apoyado. Yo voy mucho a Puerto Rico, tengo muchos clientes de Puerto Rico en Orlando. Bueno, y para todos los latinos tengo clientes de todos los países, pero los puertorriqueños guardan un pedacito más especial porque siempre, como te digo, desde que empecé siempre me apoyaron y siempre han gustado las líneas mías. Y pues, como latino, es una bendición llegar a este país prácticamente con nada. Con nada. Como nosotros los cubanos a veces venimos sin nada, ¿no? Y poco a poco mis padres trabajando, ganando poco dinero, yo trabajando y esforzándose. El esfuerzo y la perseverancia es lo más importante. Así mismo es. Es la única forma de triunfar. Así mismo es. Y una preguntita rapidito para cerrar, que ya mismo nos van a botar de aquí. ¿Qué importa? Rapidito. Le decimos que es porque son latinos. Mira, los patrones de estos rines, ¿cuáles son los patrones que podemos conseguirlo? Sí, bueno, los patrones tenemos seis huecos para todo lo que es Toyota, carro truck americano, tenemos cinco huecos para los jeeps, casi todo lo que es jeep, SUV, casi todos los tenemos disponibles. Para el monte, como decimos los boricuas. Para el monte, para el monte, claro que sí. Y déjale saber a mi audiencia dónde pueden conseguir estos rines, dónde te pueden seguir en las plataformas de las redes sociales para que así tengas una mejor idea de tu catálogo y saber más de tu marca. Sí, bueno, nuestra marca se llama ATW Offroad Wheels. Pueden ir a ATWOffroad.com y ahí pueden conectarse con nosotros. Pueden en Instagram, pueden ir a ATW Offroad también y seguirnos ahí. Y pues les agradezco mucho por el apoyo. Gracias a ti por tomarte este tiempo y venir. Este es su primer CIMA. Yo sé que está bien contento, pero la sonrisa la tiene. Y de verdad que es tremenda experiencia el CIMA Show. Este es el show más grande de la industria de lo que es aftermarket. Aquí tú puedes encontrar rines de todos los tamaños, de tuercas hasta rines, customización. Es una cosa súper increíble. Sigan el hashtag, síganlo a él porque va a tener mucho material bueno de este show. Porque esto es increíble, esto es un show increíble. Una semana no vas a poder ver el show. No da, no da, no da. Y se lo dijo aquí el caballero Gus. Sí, sí. Así que ya lo saben, Corillo, denle para su página web, denle para sus redes sociales, verifiquen su catálogo. Si te interesa, si tienes una pick-up, si tienes un carro SUV, todo terreno, lo que sea. O si quieres hacer una loquera, o si quieres hacer un proyecto único, asegúrate de verificar su línea de rines. Claro que sí. Y ya lo saben, Corillo, recuerden suscribirse, darle like, comenten aquí abajo. Todo lo que ustedes quieran, en la descripción del video, voy a dejar en la página web de su línea de rines, Mose para Mose TV. Los veo en la próxima. Chao. ¡Gracias!